A que soy súper mono Cállate Yo no ronco Tú no roncas No, no ronco No roncas Pues no No roncas Pues no Puta loca con DNI 3523 ¡Qué coña! Sé perfectamente cuál es la causa ¿Ah, sí? ¿Y qué es? ¿Que te has follado a mi marido? Que yo te he querido mucho Muchísimo ¿Lo pichas? Vamos, que me estás dejando Atención, drama Eres muy divertida, ¿sabes? ¡Cari! He metido mis bragas en tu cajón En la ropa interior ¿A qué huele mal? No ¿El pisito? ¿Para cuándo? El pisito Perdona Lo primero no fue mi marido Fue quesques Estoy embarazada Puto imbécil Mierdera Sopla pollas Naci del amor No gilipollas tú No gilipollas tú No gilipollas tú No gilipollas tú Pero si te encanta Eres un puto coñazo No gilipollas tú No gilipollas tú Que yo trabajo No gilipollas tú No gilipollas tú No gilipollas tú No gilipollas tú Gracias.